Adore al Señor, vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies, amén Gloria al Señor, adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor, por tu misericordia Señor, por tu bondad Ministra Señor, la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor, de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros, oh Dios Alabamos tu nombre Señor, te glorificamos oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor, por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies, arde mi corazón A tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies A tus pies, arde mi corazón Señor, Señor, a tus pies, entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad Aleluya, donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me perdonaste Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos oh Dios Adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor la vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor 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 A tus pies Entrego a tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Hoy me postro adorarte Hoy me postro adorarte Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado a tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Aquí estamos Oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar Esa alabanza Que irse a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos Oh Dios Extiende tu mano De misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que Tú estás haciendo Te adoramos Oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puedes señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí Permaneceré Poscado a tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo A los pies Y aquí Permaneceré Buscado a tus pies Y aquí Permaneceré Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos, dígaselo Te adoramos Te adoramos Bendecimos Tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar Esa alabanza Que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Le damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos Oh Dios Extiende tu mano De misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que Tú estás haciendo Te adoramos Oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Si Señor A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí Permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscamos a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza Que irse a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro A adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Más grande Hoy me postro Hoy me postro adorarte Más grande No hay lugar Más alto Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estará a tus pies Y aquí permaneceré Posado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Posado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies No hay lugar Más alto Vamos dígaselo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Me perdonaste Me acercaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte Y aquí permaneceré Que estará a tus pies Que estará a tus pies A tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro a adorarte Me levantaste Y aquí permaneceré Me levantaste Que estará a tus pies, que estará a tus pies Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estará a tus pies Que estará a tus pies No hay lugar Más alto Vamos dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estará a tus pies Aquí estamos oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar Lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte Me levantaste No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor Señor A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro a adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 Y aquí Permaneceré Poscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Y aquí Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré Y aquí A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos dígaselo Te adoramos Señor Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Aquí estamos Amén Amén Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo. Te adoramos, oh Dios. A tus pies, arde mi corazón. A tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies, arde mi corazón. Señor, a tus pies, entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad. Aleluya. Aleluya. Donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Me levantaste, hoy me postro adorarte. No hay lugar más alto, más grande. No hay lugar más alto, más grande. nochmal,530, más grande. Que estar a tus pies. Este, era el lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo Y aquí permaneceré buscado a tus pies Y aquí permaneceré a los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Em và anh đã không đến bên cùng nhau Anh với em sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo quanh chôn này Cùng khắp chôn phương trời Cùng đi với nhau Chúng ta đều sẽ khác Khiến chúng ta đều rơi vào Nơi tối tâm Tìm em nơi cuối trời Nau xa lắm ta sẽ không thể nào Tìm được em Tìm được em Và che chữa em Hết cuộc đời Dù sao em sẽ không thể nào Anh với em sẽ không Cùng với nhau Cùng dạo quanh chôn này Cùng khắp chôn phương trời Cùng khắp chôn phương trời Cùng khắp chôn phương trời Về nào xa lắm ta sẽ không thể nào Tìm được em Và che chữa em Và che chữa em Hết cuộc đời Nhớ em Và trái tim luôn vẹn nguyện Hết cuộc đời Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios y extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy ese lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón sí señor a tus pies a tus pies entrego entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad aleluya aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro hoy me postro a adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies a tus pies a tus pies y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo vamos dígaselo oh te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche le damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios y extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies entrego lo que soy es el lugar es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy es el lugar de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies 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 y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies de Cristo no hay lugar no hay lugar más alto que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies aquí estamos gracias Señor te glorificamos te glorificamos gracias Señor gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos Dios a tus pies a tus pies arde mi corazón a tus pies arde mi corazón entrego lo que soy es el lugar es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más grande más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies a tus pies arde mi corazón Señor a tus pies entrego lo que soy es el lugar es el lugar de mi seguridad de mi seguridad aleluya donde nadie me puede señalar me perdonaste me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto más alto más grande que estar a tus pies 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 y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies de Cristo y aquí permaneceré a los pies a los pies de Cristo no hay lugar más alto más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar más alto vamos dígaselo te adoramos Señor te adoramos Señor bendecimos tu nombre Señor que estar a tus pies aquí estamos oh Dios adore al Señor vamos a cantar esa alabanza que dice a tus pies amén gloria al Señor adore a Dios esta preciosa noche te damos gracias Señor por tu misericordia Señor por tu bondad ministra Señor la vida de tu pueblo Padre que sea la unción Señor de tu Espíritu Santo Señor en cada uno de nosotros oh Dios alabamos tu nombre Señor te glorificamos oh Dios extiende tu mano de misericordia Padre gracias Señor por todo lo que tú estás haciendo te adoramos oh Dios te adoramos oh Dios a tus pies arde mi corazón a tus pies arde mi corazón le entrego lo que es es el lugar de mi seguridad donde nadie me puede señalar me perdonaste me acercaste a tu presencia me levantaste hoy me postro a adorarte no hay lugar no hay lugar más alto más grande que estar a tus pies que estar a tus pies que estar a tus pies no hay lugar que estar a tus pies que estar a tus pies a tus pies arde mi corazón arde mi corazón Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Poscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Buscado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice A tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos Oh Dios Extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Tienes por el corazón Arde mi corazón Señor A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar de mi seguridad, aleluya Donde nadie me puede señalar Me perdonaste, me acercaste a tu presencia Me levantaste, hoy me postro a adorarte No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies Y aquí permaneceré Postado a tus pies Y aquí permaneceré A los pies de Cristo Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de Cristo No hay lugar más alto, más grande Que estar a tus pies, que estar a tus pies No hay lugar más alto Vamos, dígaselo Oh, te adoramos Señor Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos, oh Dios Adore al Señor Vamos a cantar esa alabanza que dice Que estar a tus pies Amén Gloria al Señor Adore a Dios Esta preciosa noche Te damos gracias Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Ministra Señor La vida de tu pueblo Padre Que sea la unción Señor De tu Espíritu Santo Señor En cada uno de nosotros Oh Dios Alabamos tu nombre Señor Te glorificamos oh Dios Y extiende tu mano de misericordia Padre Gracias Señor Por todo lo que tú estás haciendo Te adoramos oh Dios A tus pies Arde mi corazón A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste a tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Que estar a tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor 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 A tus pies A tus pies A tus pies Entrego lo que soy Es el lugar Es el lugar Hoy me postro Hoy me postro Adorarte No hay lugar No hay lugar Más alto Más grande Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Mostrado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Permaneceré Buscado A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo No hay lugar No hay lugar No hay lugar No hay lugar Bendecimos tu nombre Señor Que estar a tus pies Aquí estamos Aquí estamos Vamos a cantar Vamos a cantar Más alto De misericordia Seguridad Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me perdonaste Me acercaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro No hay lugar Adorarte No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar a tus pies 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 A tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego Entrego lo que soy Es el lugar De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Me levantaste Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar a tus pies Que estar a tus pies Y aquí Permaneceré Poscado A tus pies A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Permaneceré Permaneceré Más alto Más alto Que estar a tus Que estar a tus pies No hay lugar No hay lugar No hay lugar Señor Por tu misericordia Señor Por tu bondad Por tu bondad Ministra Señor Que estar a tus pies Arde mi corazón Arde mi corazón Donde nadie Donde nadie Me puede señalar Donde nadie Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Hoy me postro Adorarte No hay lugar Más alto Más alto Más grande Que estar A tus pies Que estar A tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar Que estar A tus pies Que estar A tus pies A tus pies Arde mi corazón Señor A tus pies Entrego lo que soy Ese lugar De mi seguridad De mi seguridad Aleluya Donde nadie Me puede señalar Me perdonaste Me acercaste A tu presencia Me levantaste Hoy me postro Adorarte Adorarte No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies Que estar A tus pies No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies Que estar A tus pies Y aquí Permaneceré A tus pies A tus pies Y aquí Permaneceré A los pies De Cristo Y aquí Y aquí Y aquí Permaneceré A los pies A los pies De Cristo No hay lugar Más alto Más grande Que estar A tus pies Que estar Que estar A tus pies No hay lugar Más alto Vamos Dígaselo Te adoramos Señor Bendecimos Tu nombre Señor Que estar Empezamos A tus pies Amén Gracias por ver el video